Las pruebas de acceso a la universidad ya están en marcha. Esta mañana, con el examen de Historia de España, ha comenzado el reto final para miles de estudiantes ilusionados con su futuro. Durante tres días, más de 5.600 alumnos y alumnas, procedentes tanto de bachillerato como de ciclos formativos, realizarán las pruebas en una UPV que ha conformado 12 tribunales y movilizado a más de 700 profesionales para la ocasión. El secreto mejor guardado, eso sí, son sin duda los propios exámenes. Pues se guardan en un sitio que tiene alarma, cámara de seguridad. De hecho, yo no puedo acceder a los exámenes si no es a través del servicio de seguridad. Entonces llevan a la universidad unos días y ahora los presidentes o secretarios de los tribunales los recogen de donde están guardados cada día los correspondientes y ya pasan a estar bajo su custodia en la sede del tribunal para que puedan repartirlo antes de empezar el examen. Llegado el momento del primer examen, muchos nervios, aunque siempre hay quien lo lleva con más tranquilidad que otros. La verdad es que ha ido bien, ha salido una parte que no damos hasta el final del curso, entonces hay mucha gente que probablemente se queje, pero bueno, justamente yo me lo miré ayer, entonces estoy contento. Sonriente y seguro, Ignacio tiene claro qué quiere para su futuro. Me gustaría estudiar una ingeniería, realmente mi sueño siempre ha sido estudiar aquí, en el Politécnico, y las que más me gustan me decanto sobre todo por la aeroespacial o mecánica. Para lograrlo, una vez superadas las PAW, llegará el momento de la preinscripción. Los estudiantes tienen que realizar la preinscripción, una vez tengan los resultados de las PAW, tienen que realizar la preinscripción en el aplicativo de la Generalitat, en la página web, entre el 20 de junio y el 8 de julio, y ahí es donde ellos tienen que decidir, deben ordenar, en función de sus gustos, los 20 títulos de grado que ellos prefieran, y entrarán en el primero según su preferencia para los que le dé la nota. Profesionales del futuro, aquí os esperamos. Muchísima suerte.